Hola, soy Nuria Lloret, la directora del proyecto Atenea. Atenea es una plataforma de mujeres, arte y tecnología. Lo que intentamos es fomentar la interrelación del arte y las diferentes disciplinas tecnológicas y poner en contacto a mujeres de todo el mundo que trabajan en temas tecnológicos con una vertiente artística. Para nosotros, Atenea es una plataforma que intenta difundir el posicionamiento de la mujer tanto en la tecnología como en el arte y su vinculación a las nuevas tendencias. La plataforma tiene una parte más de networking y otra parte más de formación, dedicada a talleres específicos también para fomentar las disciplinas tecnológicas y las disciplinas tecnológicas con arte en las niñas y en las jóvenes. Para nosotros es primordial que la plataforma tenga una visibilidad internacional dado que la tecnología y el arte pueden ser una forma de crear una idea de mujer global a nivel internacional. Hola, mi nombre es Elena Robles, soy coordinadora de Ateneo. Nuestra principal actividad es el Congreso Internacional que hemos celebrado desde 2018 junto a una exposición internacional de artes digitales para mujeres y colectivos mixtos. La primera edición se realizó con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia y esta tercera que está por venir con el apoyo del Centro de Innovación Las Naves en Valencia. Como he comentado mi compañera, nuestro principal objetivo es crear zonas de encuentro para profesionales en ámbitos que están separados por la academia y el ámbito laboral como son las artes, las ciencias y la tecnología. Es por ello que organizamos un encuentro en la primera y segunda edición con contenido tal como mesas de arte digital y electrónico o artes performativas y escénicas, industria cinematográfica y proyectos colaborativos cinematográficos, ingenierías, ciencias puras, matemáticas. Sin embargo, este año lo hemos centrado en moda, arte y tecnología sostenible porque queremos enfocarnos a esta temática que nos parece de gran importancia siempre considerando la intersección entre el arte, la tecnología y esta vez el diseño de moda con una perspectiva creativa y sobre todo con una conciencia medioambiental. Así que os esperamos en nuestra sala de Zoom los días 27 y 28 de noviembre. Este pasado año 2019-2020, la FECIF nos ha financiado un proyecto de mentorización, el programa Mentoras, donde lo que buscamos es transmitir los conocimientos de STEM, de ciencia, de tecnología y arte a niñas, niños y jóvenes. Hemos estado realizándolo durante todo este año en Barcelona, en el CCCB, en Valencia, en el IBAM y en el Centro Cultural de las Cigarreras de Alicante. También hemos realizado varios talleres online a raíz de toda la situación del COVID-19 y nada, lo que buscamos es seguir ampliando, poder seguir realizando estos talleres para las niñas y niños y jóvenes, ya que creemos que es muy importante poder transmitir estos conocimientos y que trabajen ya desde pequeños en este ámbito, en la ciencia, en la tecnología y en la unión. Y nada, le apostamos siempre por el papel de la mentora, de la mujer, de una mujer artista, pero también ingeniera, que trabaja la ciencia, que trabaja la tecnología y que busca transmitir todos estos conocimientos a todos nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes.